¡Suscríbete al canal! 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 es el notify bro yo sé que te sientas mía no tengo balas bro no tengo balas agarró ocho balas pero yo la verdad sí te extrañé ay yo también te extrañé también gracias por tu like pues a mí me marcó en internet y todo pero creo que se está trabajando la cámara pero que ahora no es el internet es la cámara que te la voy a checar de chango que no me dañé se pasó mi internet y pagamos la mitad que dice hallo oiga me reverguen qué pasa salís pepe gracias por tu like la traigo 32 de ms 28 traigo ya este me marca buena internet y todo pero cuando no juana es chana ahora no traigo buena cámara no 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 yo no quiero ser amigos yo no quiero ser amigos la neta ahí está hasta solito de solito pues de una vez ni hablar para la le před y leíten la voz voy a conectar otra vez la cámara nuestra la cámara a la voy a cerrar y voy a conectarlo otra vez deja cierro esta madre denme medio segundo plebes a ver que también estuve moviendo a todo este desmadre movía aquí y le movía al chá la cámara ahora tengo que cerrar todo a ver no sé si la cámara está muy cerca creo que está muy cerca me están viendo hasta los pecados yo no lo di yo no lo di yo lo preste no traes delay hola dani cómo estás me invitas claro estoy solita no lo di yo no lo di yo no lo preste les voy a poner el código de una vez de una no lo di yo no lo di yo no lo preste a ver a ver a ver 205 15 713 713 por qué no te buscas quien te ama y te enamoras listo listo me voy a acomodar creo que voy a poner bien la cámara ahí estoy bien luis hola luis hola por qué tanto corazonero roto pepe gracias por tu compartida chicos ayúdenme con eso dándole likecito y compartiendo willsito hola como tash yo no lo di yo no lo di yo no lo di yo no lo preste tengo calor cancerbero do métete por el cojo chicos me falta uno para empezar a bien voy a hacer solamente un almacén almacén mi cochi hola como estas estas estrellas son solo para decirte lo hermosa que estas besos ay muchas gracias te mando un besote el orgasmo si lo vas a estar hola bienitos también estoy muy bien eh víctor puedo jugar tenía el código bro por qué no te metiste igual voy a estar rotando así la luisera rompe corazones falsas ilusiones te acostumbro a que la perdones hola venusoneca de hola pepe pepe el pepe uy no plebes yo en lugar de estar jugando voy a estar aquí meneando el fundillo hector gracias por tu like bro voy ganando 3k dios como a ver cuénteme platíqueme que no entiendo que tanto pinche pique oiga cáigale ay yo cuando mato uno perecica 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 perra vergue ando jugando unas screen con premios ojo tu puedes wits y todos los pedazos pero la neta no estoy viendo si se mira padre o no ahí díganme no venus que te falta esto que esto se ve feo y en chinga le hablo a la producción y nos llevamos al primer lugar 10k de UC pero repartimos entre 4 y que padre yo la neta no ni busco eso porque al chile yo no pego pero ustedes que son buenos ay yo le pico a todos los botones la neta uy esa canción Luis hola como estas bro si una nos dijo que te amaba no se lo que pensé estaba loca ay no ay no Luis gracias por el like y gracias por tu compartida siempre Luis me comparte por la neta siempre siempre muchas gracias siempre viene el deja su like su compartida y bien chingón el batido el es un plebe el es un plebe el es un plebe si no me dije que te amaba no se lo que pensé estaba loca si no me dije que te amaba no me he bajado ni uno no me he bajado ni uno no me he bajado ni uno quítese ya somos 7.9 nudos mañana llegamos a los 8000 si plebe ya mañana estirio quiere mañana llegamos a los 8000 faltan menos de 100 personas para empezar chile estoy bien feliz más feliz que niño nuevo con juguete no ah no niño nuevo no jajaja niño con juguete nuevo ya sabes para eso estamos los compas eso bro nunca siempre que viene el osea aquí esta el todos los días llega deja su like y su compartida el pana el es bien fiel fiel a la página bro que pepe que pepe niño nuevo jajaja no se olviden dejársela y eso es un partición no se lo que se me anda como niño nuevo jajaja tampoco sí tampoco sí aquí ahora tú pues estoy así aquí i no 다른 quien El Kenny bien fiel, el Kenny hasta me tiene de fondo de perfil, pero ves cuando... Un besote al Kenny. O sea... No... Andamos bien. Solid, gracias por tus 500 bro, thank you. Yo estoy mal sentada, parezco vato. Ya, quita la música. Se fue la música. Vamos a abrir esto, porque ya saben que a mi todo se me traba. Todo se me traba. Cuando no es Chana, es Juana. Ya nos vamos. Taquito, hola, ¿cómo estás, bonita? Arriba los fieles, obvio bro, obvio. Fieles con la Venus, fieles con la Venus, que quede claro. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. No, gracias a ti, Kenny. Ya he visto ahí uno que otro que me tiene de fondo de pantalla, pero la neta les tomo captura y digo, lo voy a subir. Voy a hacer una... ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto? ¡Dos babes! ¡Dos babes! Soy bien huevona. Soy bien huevona, machín. Ni modo. Pero ahí las tengo. Algún día lo voy a subir, please. Quizá en dos años, tres años, pero lo voy a subir. Hay chance de entrar un solo juego menos... ¡Ah! Puse código, Kenny. ¿Por qué no le entraste? Y se me llenó, bro. ¡Se me llenó! ¡Se me llenó! Me llenó, bro. Ya he llegado, boom. Me voy a quitar esto, porque no quiero escuchar. ¡Metiendo a las de voz que se bota! ¡Y no! ¡Gracias por tus... ¡Dos babes! Ya me activaron hasta la fiesta de estrellas, creo. Se dice el de genere, please. ¡Ah, yo! ¡Yo me quiero! Y si mejor te tiras tú, gracias Metí en Dallanda Ay no Se hizo un degenere Y no, muchas gracias No mames, para esos años me hago bien 1, 2, 3 5, 2, 3 Y no, muchas gracias por tus 1,200 No besote Y el hino siempre demostrando por qué está acá arriba Por cierto Le tengo también un zinc Solo para él, pero no lo subo Porque soy bien huevona Pues está ocupado Pero no querés jugarlo Pues sí, fue su madre Fue su madre ¿Qué pasó? ¿Te equivocaste, calabaza? No, no, porque ya cayeron ya a cinco escuatas A su madre No, no, no Aquí estamos bien Aquí estamos bien No te preocupes No te preocupes No te preocupes No, no, no Aquí estamos bien A mí me gusta caer aquí Eh, ¿por qué no? No se borra eso Lo lamento, eh Karma, hola ¿Cómo estás, bro? Oye, espera Me traigo el pin muy mal Espera, no te escucho No te escucho No te escucho Ven ustedes Yo tu eretito en tu stream Te caeme Ay, ya te caeme más Muchas gracias Ya se me puso Cien Ciento catorce No manches Ahorita estaba jugando con veinte Y ya traigo cien De papis Ay, no No, no Que tiendan a esta bota Duh Mi cochi, gracias por tu cien Buenas noches Suerte en tu stream esta mañana Que pases bonita noche, cochi Estresante Este planeta Esta pinche marca Que no se borra Ahí está Ando más trabada Que un marihuana Adriana, gracias por telar Sí Ando retrabada Y no sé por qué Oh, perreverde Que fresco Oh Johnny Buenas noches Más trabada Que yo Ando más trabada Que un marihuana Hombre No babes No babes No babes Caditos Una serpiente Estaba bien trabada Bles No Dije No Y si se va a poder Se va a poder Chinga su madre Si prendo No Cierto ¿Quién tiene una mira? Va a ser uno por ahí No tengo mira Va a estar moviendo todo eso Pero la neta El internet Ya está valiendo Un taco de riata Un taco de riata Ando valiendo Yo quiero una bici Creo que ya Creo que ya Pueden la cámara Chinga su madre Yo tengo pero Dos pinches escopetas Hay que ir aquí primero A ver que agarramos Porque no traigo nada Traigo nada Escucho carro Aquí hay carro Gente Ahí viene Olveno No 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 No, 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 no. No sirve esta. Esto no sirve. ¿Ya dijo que...? No, no se ve nada. Dije, no, pues... Voy ya. Hoy sí voy a prender, dije. Ahí está cargido, aquí lo voy a bajar, lo voy a bajar. ¿Levantó? ¿Levantó? No, no levantó. No, no lo dejé. Brandon, gracias por el like, bro. Ah, mis botones. No, calma, no los guardé. Otra vez, no chingues, loco. Voy por los botitos que se siempre carga un buen lote. Los bots, sí. Estoy bien trabada. De chile, de chile, como dice la juventud de hoy. Aldo, gracias por todo el planeta. Empecé con todas las ganas, todas las ganas. Y ahorita no tengo ganas de nada. Déjame... Déjame... Déjame suerte una... No, no. Pero... ¿En TDM no te trababa? No... Nada. No se trabó. Otra vez a pin de 20 cubos, le... Y le pasas después del mando a alguien más. Para que no te dé tanto honrar. 137 traigo de pin. Ojo, ya te pegó la moto, ¿verdad? Hombre. Nomás trababa que un pinche marihuana recién foqueado. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndolos de ambos a esa bota. Karma, gracias por tus estrellotas, bro. Thank you. Pero, neta, playa. ¿Qué se me hace que juegue esta partida y me voy? No puedo. No puedo, Marta. No me quiero ir. No me quiero ir. Rola a la derecha, no. La neta. Bueno, voy a cortar, voy a reiniciar modem. Y regreso, pues. Voy a hacer... Segundo... Segundo intento. La neta, si ya no... Me largo a dormir. Mmm... ¿Para qué andas renegando tú, Miguel? La neta, no sabes. No sabes nada. No hay nada en esa caja. A ver, no sé si quieres... Puta madre. No, pues ya para qué voy. Cuidado. Cuidado. Mi latina en la cima. Voy a ir andando. Va a volar y traigo el perrón. Tú tienes cara de que le pegas a la... Ayahuasca, ¿no? Loco, yo puedo resistor 5 mil y crico. ¿No viven? Hay gente. Hay gente también en la casa. Voy a revivir al orgasmo. Yo revivo, yo lo revivo. No. Yo ando bien trabada. Yo ahorita nomás para revivir. Yo nomás para revivir. Mmm... Sí, sí, aquí me quedo tan tío. ¿Qué dices, Miguel? No hombre, te deposito para un internet nuevo. No es cierto, ya que se vio con chicle. Mira, pues nomás anda hablando y usted no sabe, loco. Yo sí pagué mi internet, lo pagué antier, pero no sirve, que es otra cosa. Pagué... 700 pesos. 700 pesotes, ¿sí? 700 pesotes y me dan un internet de 3 megas. No, que se los hagan rollitos esos 700 pesos. Y ya saben por dónde se los metan. Ya apaga el internet, deja de robarle al vecino, que luego anda robando al vecino. ¡Eh, cayó gente aquí, cayó gente aquí! ¿Dónde está la Venus? Cuidado, cuidado. Está en techo. No sé cómo lo bajé. No sé cómo lo bajé, no me digan nada. Cayeron todos los otros. Cayeron todos los otros. Todos los otros deben estar aquí. Sí, este... Este no es el que cayó. ¿Dónde paró el carro? ¿Dónde paró el carro? Se fue por acá. ¿Qué es? ¿Qué es? Si me sigues bajando en internet. No mames, ve. No mames, mírame. Me lo robaron, me lo robaron Cuidado ¿Dónde lo tienes? Cuatro Voy atrás, atrás Cuidado, cuatro, cuidado, cuatro ¿Lo tienes ahí? ¿De ahí en frente estamos? Sigue uno aquí con el hino No hay nada Sí, ya lo vi Pero la neta yo no le voy a dar nada Yo no le voy a dar nada si le tiro mis balas No le van a llegar El órgano está bien perdido Pero la neta hay que ir a revivirlo mejor Me voy a ir sigilosamente por acá ¿Qué gente? Mark de locación Vengan a venir, venganse los tres para acá Aquí también Cuidado, cuidado Cuidado Espera, espera, me bajo este vato que me estaba de... Joder aquí Ya no quedó Ese vato sí pega Sí Cae algo Ahí, 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 ahí viene más gente ¿Pero lo que haces? Sí Aquí me están rushando ya ¿Están rushando? Que uno se cae de atrás por si nos matan ¿Un bogey? Buenísimo ¿Qué buen carrito me están dando? ¿Por qué la neta yo no ando así? ¡No! Disparan y me van a meter a la casa a ver si me pueden levantar Buenísimo ¿Qué es? ¿Qué me levanta? Estoy aquí, cover ¡Le quemé el fundido! Ven, remúselmelo, porfa Ya se le levantan dos ¡Ah, sí! Revive al orgasmo Buena, buena Que no se acabe el humo Ahora sí Veo a esa gente por acá Que sí, el mío no me lo han dado Ah, no, sí, ya me lo dieron Ya se ve bien ¿En serio? Porque la neta yo ya me iba, bless A ver, si me dicen que si ya se ve bien Me quedo ¿Qué me? ¿Qué me? Tiraron, tiraron Fíjale que se calme, por favor No lo quiero matar No Me está cayendo mal Ese papá Yo lo he quedado bien ¿De dónde, dónde? Arriba Acá Voy a tirarlo aquí Pero es innecesario Yo soy doña rodeosa Así que voy a ir a rodear No va a ir a rodear No va, ves Que me lo voy a pegar Ahí está contigo el 3, ¿verdad? Ya lo vi No, no, no No, no, no Son varios, son varios Ya bajé, la bajé al del árbol Bueno, tú levanta, tú levanta Aquí está una momia abajo ya Hijo de su madre, sí, ya me cayeron las dos No, está trabado, está campeando No, sí se trabó Ahí apoyo, solo falta talento Y sí Me falta el talento Y me falta la producción No sé qué me está pasando Pinches aplicaciones ¿Cómo que a mí no me revivieron? No, y eso que andaba bien trabada Que así no era Todos Todos Mira al vecino ¿Qué pensar va a ser moda en la pared? ¡Ay, no! Que si tengo mi internet Pero es que no No quiere, no quiere Yo me fui a entregar por ti ¡Ay, Dani! Muchas gracias Pero mejor me hubieras levantado Vamos a ver si estoy en la buena Pero la neta ¿Esta bichola? Te paso datos Ya Chúpenla Si traigo datos F por el internet Te ven Pues no me dijiste Voy a ayudarte A que no te bajes No, pero la neta Yo estaba bien trabada Mira ese Mira esto Sube, sube, sube Sube, sube Ahí se fue el carrito La neta, please Si 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 O sea 28 32 Pues la neta Sería bien perro Pero pues Ay, 96 Está bien Spring Hola, ¿cómo estás? No recordaba los burritos Que era trabada Pero es el link De las apps Mira Ahorita ya está bien el internet Pero que se me quede trabada El juego Es la app Porque Se traba el juego Y la cámara sigue funcionando Perfectamente Y mi juego sigue funcionando Porque yo estoy jugando muy bien Pero ustedes no lo ven Hola amor Hola, ¿cómo estás? Progresos por tu like Bienvenido Bienvenido No por No por grosería Ni por faltarle al respeto Sino que yo me llamo Venus Por eso es bienvenido Venimos a las Si no se engañaron bien A esos vatos Se hicieron pasar Por dos personas Y por una de eran los cuatro Y Es un equipo Un squad que juega junto Yo maté uno Y me lo llevé Entonces Era de otro squad ¿Quién sabe? Yo me rematé El que me había noqueado Yo también me rematé uno Que Que sí soy yo Bien rematador Ahí está un escar Con muchas balas Gracias ¿Cuál gracias? Son cinco pesos Aquí están Hay un ladito De esa arma Gracias ¿Qué hará en México? ¿Cómo no te entendí? Ni madres ¿Qué hora dirás? ¿La hora? ¿La hora? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Maneja y no Traigo Beril Beril y DP Ahí está Ahí está Lo vamos Para arriba DP ¿Quieres? 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 ¿Dame cuatro? Te lo doy A ver A ver A ver Vente Vente La paz Venga 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 Tengo a la mitad De mis balas Porque no traía Muchas Que digamos La neta No traía Muchas balas No veo Que escribo Gracias Gracias Andas bien Marihuana ¿Verdad? Yo traigo Frío Yo tengo Caldo Tengo calor Conmigo Son las Once Con siete Es Tempranísimo Vamos a rematarlo ¿Qué dices tú, Kenny? Bueno Hasta mañana Venos ir a dormir Que ganas muchas partidas Ay, muchas gracias Que pases bonita noche Y descansa Nos vemos hasta mañana ¿Nos vemos? Ah, mañana Creo que ya se arregló Verde, please O no O sí No sé Ay Mira, mira Se subieron al Cooper Dale, dale, dale Dale, dale Tú, dale Tú, dale En este En este Dejamos al Orgásmico Qué extraña A la barbaco Hay que quedarnos aquí Hay que quedarnos aquí Aquí hay gente En los dos hay gente Con permiso Con permiso Pásale, pásale Está arriba Te la tragas ¿Te la tragas, perro? O no te la tragas No, perro Verde Que nos faltó Está tocado ahí Ay No pantes Isaac Isaac, hola ¿De qué arriba? Ya le bajaron ¿De arriba y con ustedes? Quédale que está conmigo Sí Quédale que está conmigo Sí Ya Abajo Se fueron Se deben ir a revivir No mames Que no traía casco Escucho más gente Por acá ¿Dónde estoy yo? Vamos, vamos a ver Se tiró Creo que se tiró Por acá atrás Ahí va, ahí va Vamos a ¿Puedo revivir? Dale, dale Pasa mejor Venus, te quedas O vas Vaya, anda bien trabada Por si las moscas Te quedas aquí No, yo ya me hago Ya se traba de nuevo Sí, ya me iré La neta Yo que Que sí Ya me voy Aquí me voy a acostar Dale verga Así te quiero mucho Me quieren toda trabada Irving Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Debes por el like Para para acá Así toda trabada Me quieren, plebes Toda borrosita Con un ataque de epilepsia Pero esa rato Sí, es mi interne Terminando esa partida Corto Reinicio Y regreso Lo intento otra vez Ahí está un M4 Un M4 Aliento con el pin que tengo Ahorita nadie me va a matar Y no por pro Sino porque no me las van a pegar Trabada la mandíbula Anda bien trabada Esto es la llamada menos Simón Oiga, ¿cómo está? Por tanta coca Por tanto crico Hola, bienvenido ¿Cómo estás? Fernando Te llamas Fernando Pérez García La mejor Streamer del mundo De las trabadas La mejor Streamer trabada A que no tiene Ni un peso Para el internet Bueno Dice mi mamá Dice mi mamá Ay, me pica Tres amigas Elina Ah, sí Eso, oiga ¿Por qué? Que no tiene mira Que me pasiona De puntos De la de la de patrón Ah, que hay gente Corriendo Ah, un guatcito Fernando, gracias por el like Fernando, 36 billetes Quien quiera Le compro mira Así me gusta Darle una bala Así me gusta Bien robada Así me gusta a mí Robarme las kills Quiero tirada la mira De cuatro Voy, ¿dónde, dónde? Vamos a que te llevas Pero La voy a llevar a sacar Porque A veces Le mando solicitud Y no me acepta Ahora yo entiendo Ah, es que soy yo Cuando no te acepté Soy yo José, hola ¿Cómo estás? Gracias por el like Sigamos y representémoslo Bajo, cayó Bajo, para abajo Se quedó aquí Vamos Vamos ¿Cuál de las dos? Ya se le había hecho de problemas No, soy yo Soy yo No le digas nada Pues, what the fuck Oye, Venosa Dime Miguel Ay, Miguel Miguel, Miguel Ay, Miguel Lleva crítico Lleva crítico Vámonos Llevame por tacos Llevame tú, bro Invítame unos tacos Aunque sea de perro Yo, la neta Yo no soy chiquiona Yo lo que me den como Ahí está, va No, no está Arriba en el monte Tal vez ¿A qué son los tacos de perro? Por ahí está un brocado Ahí está, ahí está Por la casa Ese creo que es otro La momia es el que tenemos que usar Ahí está Esa es la momia No sé si lo quemaste a todo lo quemé yo Pero ahí está un quemado Ay De otro Llegó otro equipo No mames Te noque de un putazón NTP No sé si te aparece M4 osito Ah, tú eres el osito Le pegué todo el cargador Y no caía Tú eres el famoso osito Bueno Luis, gracias por el like A ver, ¿dónde vive? Yo vivo en Chinaloa El osito me está regañando Y no Ese osito Me está regañando el osito Ay no ¿Por qué? Que yo soy la Venus Que a veces Él manda invitación Para... Que juegas con él Y que yo no se la acepto Es que no soy yo Es que soy yo Ya le dije Ya le dije Ay osito Cuando no te acepte Lino Es porque soy yo Ahí ando Viéndole los carros Y... Sí, yo lo vi Lo vi completo Lo voy a sacar video Y lo voy a subir A mi compa Lo matan de un putazón Así se va a llamar Eso es más humillante Cuando a mí Me mataron con sartén Pero le pegué todo el cargador Y de las dos armas Y no caía ese vato Caía él Es Batman ¿Qué dice? El osito Y solo me metió un puñetazo Y para el suelo Sí Un puñetazo Ay, ¿qué dice? Sí, pero no pasa nada Dile que se vaya a vivir Pues cuando vaya a Sinaloa Vamos por tacos Ándele Vamos Vamos a llevar Pepe Unos tacos de perro Aunque sea uno de perro Reviviendo el sarténazo Eso fue más humillante Cuando a mí me mataron De un sarténazo Y quien diga que no Es porque me odia ¿Cuál fue más humillante El mío o el tuyo? ¿El tuyo? Ahí mataron con un arma A ti te mataron con un puñetazo Dile a Lino Sí Sí, pero ese Un cachetadón te dio Pum Vas a dormir Y como todos estaban diciendo Aquí y aquí Pues ya estaba Ya Sanzo Y yo ya quedan levanto No, 200, 200 No eches la culpa Mentiroso Dile a Lino Que le rolo mi cuenta ¿Cómo? ¿Qué? Que te rola su cuenta Dice la city No, si ya la cerramos No entiendo, bro No entiendo Solo le estoy dando chance Que se despida de su cuenta ¿Cómo? ¿Se lo gané en un versos? No, babes Estás con el Pepe No, el Pepe no está aquí No, la neta 19, 5 No mames Ah, entonces estoy No, yo la neta A mi cuenta No vale Como las de ustedes Pero yo no te la vento Por un versos Ni aunque fuera La más chataísima Del mundo No ¿Por qué? Ando trabajando Sí, ando trabajando Simón Ya se cerró El negocio 3 mil dólares ¿Qué? Cállate, osito 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 Dice el hino Que cierres la boca Por favor Era secreto Ya lo dijo No, ven Aquí no hay secreto La neta Nuestro pecho No es bodega Y a mi me encanta El chisme Así que cuéntenme Eh, va cayendo Uno acá Allá ¿Dónde? Allá En los últimos Contenedores Sí, en los últimos Contenedores Ya me voy Ya llegó el toby Ah, no No te vayas Miguel No quería escuchar Yo quería escuchar Al gordito No está Al gordito Aquí conmigo No sé por qué Le tiré Con la M4 Con la M16 Lo pude haber bajado Con la Uzi Órale Cálmese Hijo de la Fregada Ah, pues Si ni que anduviera Solo A ver Qué dice No solo a mí Bye No, no te vayas No, nada De negocio De hombre No invito A la Venus No sé A ti Es cierto Díganle al Pepe Que me invité Unos tacos Dile a Lino Que me sigue En mi página ¿Tienes página Osito? Sí, ya lo sigo Dile que me Me invitaste A un masaje Yo no sabía A ti te amo Tomito Tomillo ¿Cómo que Tomillo? ¿Cómo? Ay A mí me gustan De estos Tiene una página De Only De güey Ah Tiene Only Fan Celosito Patas sucias O patas limpias Patas con hongos Yo tengo una foto Del Pepe Con las patas sucias La voy a vender Ofrezcan Ofrezcan Hola Jesús ¿Cómo estás? Yo muy bien Ok Y no está bien Un beso En el ejote ¿Qué? ¿Qué? En el chimuelo Gracias por el Ay Jesús No cambia Ay no Qué turbios 109 días Tan Mira Que no cuenten Nuestros secretos Aquí No mames No antojen ¿Qué es esto? Ya síganme En mi No La neta No Opa Ay Un carro Un carro Sí Un buggy Te va a venir Regresa Te regresa Ah no Síguelo Síguelo 20 centavos Pero eran dos Eran dos ¿No? Síguelo Vlad Voy a abrirme Only Para que se Se suscriban Con 12 patas El Pepe Aquí está Aquí está Aquí está No subas No subas No subas Por aquí andas Lo escucho ¿Por dónde lo escuchas? Y como que Por acá Dale Pero también tenemos También tenemos gente Aquí mira Creo que está en ese Cuartito ¿No? Ahorita no sé dónde está Ya me harté Lo voy a subir Hasta arriba Te lo llevaste Tú Yo le doy una lavada De patas Te estoy siguiendo Porque eres Buen pedo Ay Gracias No mentiras Estás aquí Para ver al hino A ver al hino A mí que me anda Con esos mentiros Yo solo tengo que controlar Tengo que controlar bien Porque Métale unos buenos Putazos Yo vendo Nudes Cuando te dejo Me encanta No sale Aquí está Mira cuatro Sí Sí Ahí está Ahí hay un bug Y Ahí está Ahí está Ahí está Me están tirando Yo bien trabada No No es mi compa Vámonos Malpin 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 Yo sí te compro Si tienes la panza peluda Sí La tiene peluda Arriba Está lleno Está lleno el equipo Me van a rotar a mí plebes Quien se quiera meter No No Sí plebes Voy a reiniciar el modem Y voy a regresar Me acabo de rasurar No es cierto La tienes bien peluda Somos amantes Dice el osito No Así no Yo quiero ver pelos Es que no entiendo ¿Quién tiene ese dama? Se van a ir por acá Está un calor No Miren Pino auto 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No 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 Cúbrete Cúbrete Solo me cubro ¡Ay! La zona La zona La zona No tengo curas No tengo botiquines No 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 valió la pena No valió la pena Lilealino Que te patrocine más Más Mejas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 La zona La zona Si llegas Si llegas Si llegas Si llegas Si llegas No Erre vergue No salgo No salgo No salgo Yo Yo ya no me curo También No No valió la pena Ples Y por eso Realmente No valió la pena Que no Que no Que no Menos El model Tiene un botón Que con una aguja Presionando Los 15 segundos Se resetea de fábrica En serio Voy a hacer eso Ples Mira Ahorita Ya ando bien Ya se ve bien La cámara está bien Pero me meto Una partida Y ando más Trabaja Que el loquito Del centro Más megas No Tengo 100 megas Tengo 100 megas Y me da Me está dando 20 De De eso De bajada Y Dos Bueno ahorita Que hice el test Estaba bien Ples Jueguen una Yo voy a reiniciar Modem Voy a pagar directo Y ahorita Regreso Sale Ok No pero la neta No puedo Voy a cerrar esto Voy a cerrar mi cámara Voy a ver Cómo está aquí Spring Hola y adiós Porque la neta Mi internet Anda muy mal Que juegue el Tommy Ese güey Es mi hilo Cásate con él Voy a reiniciar internet Y ahorita vengo Denme 10 minutos Ahorita voy a venir Después te enseño A ver Si no te roban Internet Todo eso me interesa Lo voy a prestar Con alguien Pero prestado Solita me viene Te lo voy a prestar Al Josea Gamer Ahorita vengo Dígale Velo nos prestó 10 minutos En lo que reinicie El modem Ya vengo Dígale